Música Música A todas las hermanas en Madrid, a pensión A toda esa linda, maravillosa gente, queremos hacer la cordial invitación A todos los que nos están viendo Y por supuesto van a estar en Madrid En la cubierta de Leganés Vamos a estar ahí deleitando Con todos aquellos éxitos infaltables Como tu recuerdo, la carta final Mi joven profesor Y muchísimos éxitos más, mi querida Ernesto Así que no se lo pierda Vamos por este lado de acá Así que, atención Esa, justo mi joven profesor de amor De aquellas canciones hitónicas Que nunca pueden faltar Y hoy no es la excepción Vamos con un poquito de mi joven profesor de amor Un, dos, tres Para que suene, pa, pa Contigo todo es especial Y de ahí el otro A ver, todos Y quien iba a decirme a mí Tan segura como yo estaba Que tendrás entre sus brazos Y me desarmarás Tierra Canela Para que no cante y no voces Para todas las mujeres presentes Y este es bueno ver si todos están Tierra Canela Gracias.